Underground Customs, donde tenemos todo para tu carro y tu troca, para que se vea de otra dimensión. Es lo que necesita, rines y llantas y un levantamiento. Así serás la envidia de tus amigos. Si quieres tus rines en este momento, te los instalamos en el mismo día. Somos los únicos que tenemos una inmensa selección de más de mil rines. También contamos con sistema de alarma, con encendido, suspensiones, sistema de alineación, sistema de sonido y video. Pregunta por el paquete de rines y llantas. Underground Customs, donde tu carro y tu troca lucen nuevos.